¡Hola! Estamos con Fate of Kai. Es un nuevo género de videojuego para mí. Tiene bastante buena pinta y pues nada, vamos a darle. Fate of Kai. No sé cómo se pronuncia en verdad, pero... Ya sabéis, ¿no? Despierto en un mundo dormido, Kai no formaba parte. Un día llegó a una conclusión. Ellos tienen razón y dejó de pensar por sí mismos. Un peso que cargaría por siempre. Capítulo 1. Despertar. Vale, pues Kai se despierta en un campo de girasoles. Y ve que está ahí. Está caminando y de repente se encuentra con una especie de felino con un girasol en la cabeza. Sale la acción de agarrar, que es la que tiene el animal. No es un felino, es como un roedor. Está usando la acción de agarrar una semilla, vamos a decir. Que lo estaba desenterrando. Y Kai se pone a observarlo. Y el animalito se asusta y se va corriendo. Kai va tras él y descubre un cofre. Que tiene un tesoro. Y ahora, vamos a coger la acción de agarrar. Y lo vamos a poner aquí. Y agarraríamos el cofre. Al tocar el cofre, aparecen unas cadenas y atrapan a Kai. Y se ve un simbolito en las cadenas. Y es como un cofre, una flecha y un castillo. Vale, vamos al siguiente. Si cojo la acción de agarrar y vamos para atrás, ¿qué ocurre? Vale, como no cogemos la acción de agarrar para agarrar el cofre. Pues... Quizá tendríamos un final, una de las primeras finales. Kai no dio importancia al cofre que encontró siguiendo su camino. Quizá el haber agarrado el cofre marcaría el inicio de una gran aventura. Este es el primer final que nos acabamos de encontrar. Vale. Vamos a ponerle la acción de agarrar entonces. Y volvemos a... A donde estábamos. Que estaba Kai agarrado por unas grilletes. Kai intenta quitárselo, intenta, lo intenta, lo intenta y no lo consigue. Y pues se cansa. Entonces lo que hace es ver que en la lejanía hay un castillo. En una montaña. Y pues Kai decide ir con el cofre a cuestas hacia el castillo. Y se ve al animalito, al roedor, que tiene un girasol en la cabeza. Se le ve que está ahí curioseando a ver qué es lo que está haciendo Kai. Logro desbloqueado. Despierta, Kai. Así, con las ideas del resto, Kai transitó los caminos de la infancia. Volviendo siempre al mismo lugar. Cómodo, ordinario y gris. Sin a llorar las cosas del pasado. Vale. Directamente nos pone un punto de guardado, como si fueran marca páginas. Capítulo 2. Rocas y puentes. Kai llega en un punto en el que se da cuenta que ha habido un desprendimiento. Y no puede continuar su camino. Porque al otro lado hay un río. Y no sale la acción de trepar. Así que lo cogemos. Vamos a ver qué pasa si no usamos la acción de trepar. Pues encontramos el segundo final. Kai no encontró forma alguna de sortear el obstáculo que bloqueaba su camino. Pues volvemos y le ponemos la acción de trepar. Kai se monta encima del cofre e intenta trepar en las rocas que están desprendidas. Y desgraciadamente, se cae. Y aparecen unas rocas y van a caer sobre él. Vamos a quitar la acción de saltar, que nos aparece. Y a ver qué final nos sale. Seguramente sea el tercer final. Porque Kai no haría ninguna acción. Y efectivamente, es el tercer final. Kai fue aplastado por el derrumbe. Quizá podría haber hecho algo para evitarlo. Pues dejamos la acción de saltar. Kai salta, agarra el cofre y evita que las rocas caigan encima de él. Kai se va a levantar. Y ve que hay como una rana anciana con una pipa agarrada. La rana le ve y salta por encima de unas rocas que están por el río. Y Kai decide levantarse y seguir arrastrando el cofre. Como vemos que Kai vuelve a seguir haciendo lo mismo. Vamos a coger la acción de saltar. Vamos hacia atrás. Cuando él estaba intentando pensar qué hacer, si trepar o no. Le quitamos la acción de trepar. Y le añadimos la acción de saltar. Kai agarra el cofre. Lo pone encima de suya. Y va saltando por las piedrecitas que hay por el río. Y cuando está llegando, el cofre se lanza. Y pues Kai se intenta agarrar como puede al filo. Tenemos la acción de trepar y vamos a ponérselo. Kai consigue trepar. Y consigue estar en tierra firme. Se está recuperando. Y de repente se da cuenta. Que hay como una tortuguita. Que ha salido de su huevo. Y Kai pues se da cuenta. La agarra. Y la mete en el río. Para que siga su camino. Kai sigue su camino. Y ve que se encuentra con un puente. Pero hay un problema. El puente está roto. Vamos a continuar. No vamos a darle al símbolo que nos aparece aquí en el libro. Vamos a continuar. Que ya sería, supongo, el cuarto final. El puente era el único camino hacia el castillo. Incapaz de continuar, Kai se preguntó qué pudo haber pasado con él. Pues volvemos atrás. Y le damos al símbolo de un reloj de arena. Y parece ser que volvemos al pasado. Voy a ir, voy a volver más atrás. Y así como vemos la historia, ¿no? Desde el principio. Nos encontramos a los... A dos personas. Una persona alta. Un poquito flacucho. Y a otra persona que es bajita. Pero está fuerte. Tienen como una especie de animal que lo usan como montura. Está agarrado con las cadenas, desgraciadamente. Y ellos están cargando como una urna protegida como para evitar que la urna se abra. Nos sale la acción de cargar y luego habría otra acción pero está vacío. Vamos a continuar. Vemos que están los dos así con la montura. Y vemos que de repente... Cae un rayo del cielo. El animalito se asusta. Y hace que la persona que estaba encima de suya. Pues se cae al suelo. Y con ella la urna. La urna, por lo que se ve, contenía un espíritu o un... Sí, vamos a decir que es un espíritu maligno. Concretamente de un dragón. El dragón, pues se forma. Se vuelve enorme y largo. Vuela. Y rompe el puente. Pues vamos a ir para atrás. Y vamos a coger... La acción de cargar. Y vamos a hacer que la acción de cargar lo lleve el hombre bajito. Que es el que no se va a montar encima de la montura. Vemos que el rayo cae. El animalito se asusta, pero esta vez no se rompe la urna. Porque hemos hecho que ellos dos, que las dos personitas, se intercambien las cosas que iban a cargar. Y pues la persona que es alta, se cae. Y la persona que es bajita, pues se ríe de él. Y continúan su camino y se ve que el puente está bien, está roto. Y le damos otra vez de nuevo al reloj de arena. Y volvemos con Kai. Kai, pues... Continúa su camino, se encuentra el puente y esta vez el puente está reparado, está bien. Y Kai continúa su camino. Kai cruza el puente. Y se ve que se asuma una persona. Parece maligna. Tiene como unas uñas largas y afiladas. Pero no se le ve la cara. Eso sí, se ve que tiene como ropa rota. Y aquí acabamos el segundo capítulo. Al crecer, algunas puertas ya no abrían. Pero surgieron otros caminos. Mas Kai seguía en su lugar. Una vida sin apostar a nada. Y el reflejo de su rostro no hacía eco de victoria. Pues vamos a empezar con el capítulo 3. El juego del apostador. Kai se alegra porque ve un muro. Fijaos bien porque se escucha... Ahora que estamos de noche, se escuchan los grillos... Como que estás con el ambiente de noche, ¿no? Un ambiente nocturno. Pues Kai ve en la lejanía un muro. Una muralla. Se va acercando porque hay una puerta. Y hay dos vigilantes. Y están ahí en plan de... ¿Y tú qué harás? Uno de los que están viglando le pide... Le pide algo. Y Kai se queda... ¿El qué? ¿Qué es lo que me estáis pidiendo? Y el vigilante le señala un cartelito y señala una moneda. Le está diciendo que tiene que pagar la entrada. Y Kai, pues... Obviamente no tiene dinero y enseña los bolsillos vacíos. Entonces lo que hacen los vigilantes es decirle... Pues te vas aquí. Te vas a otro sitio. Y Kai, pues, continúa su camino. Kai se sigue... Y se encuentra con un animalito que está cargando como un carro. O... No sé, parece como una tienda, por así decirlo. Con forma de... Una máquina tragaperras. Y, pues, ve que hay enorme... Un símbolo de una moneda. Y Kai, pues, alegra y dice... ¡Ostras! Que aquí se puede conseguir dinero. Se acerca la puerta. Intenta llamar. Nadie responde. No sé qué. Y... Se asoma la cerradura. Lo veo un tanto borroso. Y, pues, dice... Bueno, pues, me voy a echar a dormir. No vamos a darle al botón que... Que es una lupa. Sino que vamos a continuar para obtener el quinto final. Kai se recostó, vencido por el sueño. Kai ha rendido preguntándose... ¿Qué podría estar sucediendo allí dentro? Pues, vamos atrás. Y le damos al icono de la lupa. Y observamos... Que hay unos hombres. Uno un tanto grande. Y el otro chiquitito. Y están apostando con unas cartas. Por lo que se ve. Vamos a decir que es el pequeño. Que se saca... Una carta de la manga. Y dice... ¡Eh! ¿Qué ganado? Me llevo yo todo el dinero. Y el grandote. Pues, eso está. Y hace... ¡Pum! Y le da un golpe a la misa. Y, pues... Se va a caer el vaso de cerveza. Y... ¡Oh! Lo que hace... O sea, se va a caer el vaso de cerveza del hombre grande. Y lo que hace el hombre chico. El hombre pequeño. Es decir... ¡Ah! Pues yo... Te doy también el otro vaso. Se le cae. El vaso de cerveza. Se le rompe. Y claro. ¡Hay un accidente! Descubre que todas las cartas... Se salen de las mangas. Y el hombre grandote... Descubre que ha hecho trampas. Y lo que hace es... Patear... Al hombre. Pequeño. Y lo echa. Y Kai pues se despierta. Y dice... ¿Qué ha pasado? Y dice el hombre... ¿Y tú quién eres? Y le dice Kai... Oye, es que... Acabo de ver... Aquí este símbolo de la moneda. Veo que se puede ganar una... Se puede ganar dinero aquí. Y pues este hombre... Dice... ¡Ah, bueno! Vamos a conseguir... Quizá le podamos sacar algo a él. Hace que... Deja que Kai entre dentro. Suelta una moneda... En un platillo. Y dice... Oye, tú tienes que apostar. Y Kai... Pues no tiene ninguna acción. Y pues al no tener nada... El hombre se enfurece... Y lo echa. Y encontramos... El sexto final. Pues iba por el buen camino... Para encontrar el... El sexto final. Ahora sí podremos... Volver atrás... Y continuar el otro camino. A Kai no se le ocurrió... Que podría apostar. Expulsado. Deambula perdido. Incapaz de conseguir la moneda. Pues vamos... Hacia atrás. Y hacemos... Que el hombrecillo... Pues no le... No se le descubra la trampa. El hombrecillo... Al ganar la apuesta... Se va con su monedita. Y el hombre... El gran Dullón... Ve a Kai que está tumbado en el suelo. Dice... ¿Qué está ocurriendo aquí? Ve que está ahí tumbado... Le toca... Y como no se despierta... Pues dice... Pues me piro. Y aquí encontraríamos... El séptimo final. Kai descansa... Mientras su única posibilidad... De conseguir la moneda... Se aleja. De lograr entrar a la casa de las apuestas... Las cosas habrían sido diferentes. Pues vamos a ir hacia atrás. Vamos a coger la acción de cofre. Y lo que vamos a hacer... Es ir hacia... Más hacia atrás. Hacer que se le rompa... El vaso al hombrecillo. Hacer que se le descubra la trampa. Y así... Volvemos... A la acción... En la que... Kai tiene que apostar. Y pues le ponemos el cofre. Así dice Kai... Oye, pues yo tengo este cofre. Yo lo pongo aquí... Y apostamos. ¿Qué hace este hombre? Pues... Se quita... El pañuelo que dio la cabeza... Y se ve que tiene un tercer ojo. Y hace así. Y se descubren unas cartas. Y enciende como una vela. Enciende unas cuantas velas de hecho. Se reparten las cartas. Y cada uno tiene tres en la mano. Kai... Tiene una carta de una manzana... Fuego... Y agua. Tenemos la acción de fuego. Vamos a quitarle la acción. Vamos a ver qué pasa. Si Kai no suelta la carta. Kai enseña las cartas y dice... Oye... Que yo no entiendo esto. Que yo no sé cómo se hace. Y el hombre... Pues da un golpe fuerte en la mesa. Y se enfada. Diciendo que... Ya esté crío. Y volvemos... Hacia atrás. No tenemos un final. Así que le vamos a poner la acción de fuego. Aquí ellos dos se enfrentan. ¡Pah! Vale. Una vela representa... Cada oportunidad que tienen. Enseña cada uno sus cartas. Kai enseñará el fuego. El hombre saca el de agua. Y Kai pierde. Kai pierde una oportunidad. Y con lo cual se apaga una vela. Ahora Kai... Tiene la acción de agua. Vamos a ir viendo qué cartas va soltando el hombre. Y así... Porque seguramente... Vamos a poder ver cómo... Kai va perdiendo las oportunidades. Entonces... Pues vamos a seguir esto. Kai elige la acción del agua. Kai elige la del agua. ¡Ah! No es una manzana. Es una hoja. Le pasa que está como... Del revés, ¿no? Kai... Suelta la carta de agua. Y el hombre de hoja. Y pues Kai pierde otra oportunidad. Y ahora... Tenemos la acción de hierba. Seguramente el hombre nos suelte la acción de fuego. Y efectivamente... Kai pierde. El hombre se queda con el cofre. Y el hombre... También... Se queda encadenado. Al cofre. Encierra a Kai en una jaula. Y el hombre se pira. Y conseguimos el siguiente... Final. Kai fue vencido por el gran apostador. La luna se reflejó en sus ojos. Y Kai comprendió que sería un prisionero el resto de sus días. Ahora vamos a ir hacia atrás. Vamos cogiendo las acciones. Cogemos la de hierba. Cogemos la de agua. Y cogemos la de fuego. ¡Me acabo de dar cuenta! El hombre tiene... Un espejo detrás de él. Entonces por eso está haciendo trampas. Si hacemos que Kai le diga... Un montón de veces... Oye, que no sé usar este juego. Oye, que no sé... Hacer este juego. Que no sé jugar. Que no sé jugar. El hombre... Al darle tantos golpes... A la mesa... Hace que... El espejo se caiga y se rompa. Ahora vemos que va a soltar la carta de agua. Ahora los que estamos haciendo trampas somos nosotros. Pues... Vamos a soltarle la carta de hierba. Y vemos... Que el hombre... Pues pierde y Kai gana. Por lo menos... La primera ronda. Vemos que el hombre suelta la carta de fuego. ¿Y qué hacemos? Soltarle la carta de agua. De nuevo... Kai gana. Y el hombre pierde. Y ya en la tercera ronda... Y final... Tiene la carta de hierba. Y nosotros le vamos a dar la de fuego. Y finalmente... Kai gana. Y el hombre... Pues se queda ahí un poco... En plan triste. Y dice... Kai... Eh... ¿Qué pasa? Que no me he monado. Y el hombre... Pues dice... A ver... ¿Hay más remedio? Y le da la moneda. Kai... Sale de... Esa... De la casa de la opuestas. Y dice... Eh... Me voy. Gracias por todo. Y Kai sigue su camino. Mientras... Le está observando un ser maligno. Vaya, vaya. Trampocinas. Somos trampocinas, ¿eh? Vincularse ya no era simple. Y Kai olvidó para ser aceptado. Si había un camino a través del laberinto... Dejó de ser capaz de verlo. Capítulo 4. La ciudadela de las máscaras. Kai vuelve al portón. Donde están los vigilantes. Y dice... Oye... Aquí tienes la moneda. Ahora ya sí puedo pasar. Y de los vigilantes... Eh... Pues entra. Kai... Se... Va a... Va a... Se dirige a la puerta. El portón. Y una de las vigilantes agarra y le dice... Oye... Que tienes que usar esta máscara. Vamos a hacer que Kai no la acepte. A ver qué pasa. Kai dice... Va. Y los vigilantes... Pues... Lo agarran y le hacen... Y lo echan... Lo tiran... Al suelo. Y Kai pues se cae ya solo en un bosque. En mitad del bosque. Kai intenta cruzar la muralla. Pero no puede. No puede. Se cansa ahí. Está a punto de dormirse. Escucha música. Escucha una canción. Al día siguiente Kai... Se despierta. Y dice... Oye, ¿qué está pasando aquí? Y se ve... Que el hombre que le ganó la apuesta al hombre grande... Está como insultándoles a los vigilantes. Está diciendo... Oye... Déjame entrar. Y dice un vigilante... No, 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 no. Tienes que coger... Tienes que pagarnos. Se pone a discutir. Y Kai pues... ¿Qué hace? Se intenta colar. Kai entra nada más a la ciudad. Yo supongo... Voy a seguir continuando... Porque yo creo que al llevar la máscara... Le van a pillar y la van a echar. Entonces... No voy a darle a la acción de la lupa tampoco. Y vamos a hacer que Kai entre. Kai pues entra a la ciudad. Y hay... Un hombretón... Que lo para. Se choca... Contra el hombretón. Y... Pues incapaz de evitar a la guardia... Kai fue... Capturado. Vamos a volver hacia atrás. Vamos a hacer que Kai... Acepte la máscara. Kai entra. Se mezcla con toda la multitud. Que todos llevan unas máscaras. Ambas, mira. Venerme aquí de vuelto. Encontramos otro final. Kai se volvió a uno con los habitantes de la ciudadela. Quedando de su identidad nada más que un vago recuerdo. Pues vamos a hacer... Que Kai se niegue a usar la máscara. Vamos a hacer que Kai pase la noche fuera. Vamos a poner la opción Aceptar. Aunque... Se vea un poco... Vale, no nos deja. Vamos a quitarle la opción. Vamos a hacer... Que Kai... Pues entre escondidas. Y vamos a darle a la lupa. Vemos que hay un vigilante. Una torre de vigilancia. Estábamos viendo que el vigilante pues está viendo la ciudad, ¿no? Vamos a darle al reloj del tiempo. Vamos a volver al pasado. Se escucha como una música y aparece como una chica tocando un laud. Es un laud, ¿verdad? La chica está tocando tranquilamente y de repente... Entra un hombretón. Parece ser el herrero. Abre la puerta. Y la chava la tiene la acción de enfrentar. No vamos a quitarle la acción. Vamos a ver qué pasa. Ella intenta enfrentarse a él y le dice... Oye, ¿tú qué haces? Que estás aquí en mi casa. Y el hombretón coge el laud y hace... ¡Pah! Y lo parte por la mitad. La chica... Pues... Se pone triste porque su laud está roto y empieza a llover. Vale, pues vamos a volver y vamos a coger la acción de enfrentar de ella. Y vamos a hacer que acepte el hombretón o el herrero o a saber quién es. La echa de casa y pues ella decide tomar su camino. Y ahora que tenemos la acción, volvemos hacia atrás. Haciendo enfrentarse. Y hacemos que cae y se enfrente al hombretón. ¡Oye, tú! ¡Pah! Le tira el cofre. Y pues el cofre le da al cuerpo del hombretón y se le cae en el pie. Y el hombretón pues está... ¡Qué daño! No sé qué. Y cae y pues aprovecha para salir corriendo. Y nos encontramos a una mujer que tiene un laud. Seguramente sea la muchacha que habíamos visto en el pasado. Ella está tocando tranquilamente. Y pues... El vigilante se tropieza con ella. No tenemos ninguna acción, así que vamos a seguir adelante. El vigilante le sigue, le sigue, le sigue, le sigue. Y vemos que está el espíritu panigno. Y le echa un carrito. Sí, vamos a decir que es un carrito. Se le echa Kai. Vamos a quitarle la acción de saltar. Para que así consigamos otro final. Kai intenta evitar el carrito. Pero... Es atrapado. Y lo atrapó el vigilante. Y pues... Volvemos a encontrar el final de... Incapaz de evitar al guardia Kai. Fue capturado. Volvemos hacia atrás. Y... Vamos más hacia atrás. Le vamos a decir a ella que salte. A ver qué pasa. No pasa nada. Pues vamos a hacer que Kai salte el carrito. Kai salta. Hacia el otro lado. Y consigue que el carrito atropelle al vigilante. Todo esto genera un estropiecio. Genera una colisión bastante grande. Y todos los vigilantes dicen... ¿Qué está pasando aquí? Y ven a Kai. Y Kai pues tiene que seguir su camino. Tiene que correr. Tiene que huir. Kai lo que hace... Es correr. Subir por unas escaleras. Y de repente se encuentra con que... Tiene que lanzarse al agua. No tenemos ahora ninguna acción para ponerle. Para ponerle. Así que vamos a seguir adelante. Kai no encontró el coraje necesario para saltar. Acorrolado. Pero por completo no tuvo más opción que rendirse. Vale. Tenemos que saltar ahora. Tenemos que coger la acción de saltar. Tiene una cosa que ocurre y es que Kai... Si no elegimos la acción de saltar... Lo van a coger. Ahí es. ¡Ah! ¡Ah! Amiga. Vale. Acabo de ver... Como... Hemos cambiado el pasado... Ahora... En la torre de vigilancia... El vigilante está escuchando una melodía. Vamos a coger su acción de seguir melodía. Y vamos hacia atrás. vamos a volver más hacia atrás antes de que Kai entre en la ciudadela y vamos a hacer que Kai escuche la melodía que escucha por la noche lo escucha, sigue la melodía y entra en una cueva y ahí unos tentáculos bastante grandes vamos a quitarle la acción y vamos a seguir a ver si a ver que final sale es como si como si tuviese como si fuese un sueño si dejamos que en la acción de correr Kai intenta huir de los tentáculos los tentáculos pues hacen que se tropiece vale es como si fuera un sueño vamos a coger la acción de correr vamos a seguir vamos a continuar el camino en el que Kai ya ha entrado en la ciudadela vamos a hacer que Kai haga la acción de correr en vez de enfrentarse al al hombretón vamos a ver que pasa Kai coge el cofre y hace y se va pasa por debajo del hombretón corre huye pero desgraciadamente el vigilante de la torre de vigilancia coge como artefacto que suelta como una red y lo atrapan el guardia de la torre enfocado en su trabajo atrapó a Kai con su red vamos a volver mucho más hacia atrás otra vez y vamos a hacer que Kai como ya ha cogido la acción de correr vamos a hacer que vamos a coger la acción de seguir melodía y se la vamos a devolver al vigilante para que si esté distraído con la música el vigilante de la torre de vigilancia otra vez vuelve a Kai y ya está el vigilante distraído así que vamos a hacer que corra corre se desliza por debajo del vigilante y ahora ya tenemos la acción de saltar vamos a volver con la chica del laud y vamos a hacer que se enfrente al vigilante con lo cual le hacemos que le haga perder el tiempo la chica agarra al vigilante y lo distrae el espíritu maligno vuelve a intentar tirarle el carrito vale simplemente era pasar o sea no ponerle ninguna acción al carrito hacer que él se pare como el vigilante ya no está detrás de él ya nadie le puede atrapar entonces el carrito choca Kai se da cuenta que se ha librado de una buena los vigilantes le descubren por el ruido y le persiguen y ahora sí ahora Kai sube para las escaleras se encuentra con que tiene que tirarse al agua y salta y Kai llega al agua se hunde se hunde se hunde hasta llegar al fondo y hay una criatura enorme que la está observando ya que la estamos viendo Kai se despierta encima de la tortuga enorme y es que es que gracias a la tortuga pequeñita que salvó que la la echó al río pues por lo que se ve su madre pues le ha salvado la vida y lleva a Kai pues hacia el castillo ella era fuerte y auténtica y el sentido del mundo cambió juntos se veía un camino pero el viento jamás ha movido la piedra y Kai cometió un daño irreparable ¡Gracias por ver el video!